Si, es que todas las veces Banco Paila Orejon, perfecto Vamos a Orejon Orejon Vamos a darle al Orejon Wuhi Dos, ¿Dormis Oriol? Me cuchillaron, me cuchillaron Ah, lo tenía al lado Dos, ¿Por qué? ¿Interrogación? No lo puedo creer, ¿no? Caballera muerta No, no, me levantes Claro No Ay, no lo habría hecho Uy, maricas, nos mató a todos esa pilraba, ¿Pero cómo? ¿Se teletransporta? Baño es mío Griggy Griggy, si pudieras entrar por aquí y abrir aquí el baño, estaría perfecto Allá en todo, tío, Griggy Cúbreme, cúbreme la puerta, Griggy Cubro puertas Cubro puertas Cubro puertas desde el Listo Ya ronronea Ah, parece estar vacío Ah, está vacío Voy a lanzar un mismo acá para... Voy a lanzar tu número en la puerta Sí, sí Sí, sí Ya puedes lanzar Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Plantado! ¡Ay, pueputa! Cabo irá conmigo, cabo irá para sillón L Pasillo en L Eh... Conmigo, o sea, conmigo ¿What the fuck? Ahí la escuta Ahí la escuta Se come a la escuta, listo Desplantando, 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 desplantando Sí, pi... Está desplantando Dejó de mirar, dejó de desplantar Dejó de desplantar Nice 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 Eso es No, pero le diste, le diste bien Uy, qué bono mía Ya le voy a dar dos tiros Tóxicos de mierda Ese es el segundo Tóxicos de mierda ¿La puta que lo parió? ¿Este robo? Por niños Por niñones ¿Está entrando alguien? No, 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 no No, no, no No, no, no Perdieron tiempo Si, si no No seamos hambrientos Los escucho haciendo rappel por el norte Creo que interrogó a otro Efectivamente Asegúralo Asegúralo Vale, está bien Yo soy un loquito No, marica Cuando me pongo a interrogar No hay que me pare Ahí está Uy, marica No lo vi Un poco lo veía Está recamuflado Sí, pero bueno Estuvo muy bueno Yo le pasé por el lado Y está tranquilo Descubren dos Norte del oído Drone enemigo Iniciando escaneo Cronómetro en marcha El enemigo ha encontrado una bomba Y además de lo que hay que hacer Uy Muerto, papá Interrogado Uy, buena Otro muerto, otro muerto Pero no lo pude interrogar esta vez Tierra, tierra, niño Hay otro ahí Hay otro ahí Sí, tranquilos, tranquilos Hay otro, entró otro Entró otro Estás matando ese putas, huevo Muy buena, Lolar Muy buena, muy buena Muy buena Voy y me mato Subiendo escaleras de De congeladores El nuevo Ciro Está a un toque de vida ¿Dónde? A la derecha A la derecha ¡Tu derecha, tu derecha! ¡Mierda! 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 Es que no me digas No, es que yo no sabía dónde estaba Pero supuse que iba ahí Por tu derecha Ya no entro Ya no entro Pero no entro Voy Listo Ya hago humo Ahí, ahí Aquí hay una loca Muerto, muerto No, está imposible ahí No, está imposible ahí Gringuitos Estaban cubriendo ahí Estaban cubriendo ahí Estaban cubriendo ahí Debíamos haber aguantado Debíamos haber aguantado Periódico ¡Ay, puta! Bien, buenísimo Buena, buena Quedan 28 Todavía no siento ¡Uy! Y la conexión está lisa Estoy dentro, demonio Si me cubres, voy a planta Cúbrelo a la izquierda Buenísima Por la izquierda, por la izquierda ¡Nice! ¡Nice! ¡Eso es! ¿Sabes cómo se ganó la partida, demonio? Un buen ambiente Y los maricas Buscándome Intégalo, va, va Pa' la guaduca ¿Calmación? Interrobo Tranquilos, tranquilos, tranquilos No, no seamos hambrientos ¡No seamos hambrientos! ¡Está bueno! ¡Eso es! Así es como se fue a esta mierda Hijo de madre Ya ahí no tenía escapatoria Muy bien, mi pez Pero por favor, cerdito ¡Deja matar a alguien! y empezamos a ir como baila y luego téngalo por dentro